Fórmula Deportes Queridos amigos de Radio Fórmula Morelos, llegó el tiempo del Oasis al arrancar la semana, el Oasis Deportivo aquí en Radio Fórmula Morelos. Les tengo una muy grata sorpresa porque ahora esta sección de Fórmula Deportes va a estar al cargo de Bolo Salín, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bolo, bienvenido a tu casa y a tu sección de Deportes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Eli. Muy bien. Aquí vamos a colaborar en lo que se pueda, al pie del cañón y a la orden. No, pues qué maravilla. Bienvenido a esta sección. Y bueno, para que la gente se familiarice contigo, ya sabes, estamos en radio y es necesario escuchar de viva voz, como decimos aquí en Radio Fórmula. ¿Quién es Bolo Salín? ¿Cómo te definirías y por qué te gustan los deportes o desde cuándo te gustan los deportes, Bolo? Te puedo platicar que toda mi vida he andado alrededor de deportes, de niño fútbol americano que me apasiona. Después estuvimos en el básquetbol, que también es un deporte hermoso. Ahora estamos de lleno en el golf. Me gusta mucho el béisbol. Vaya, pues los deportes se me han estado pegando a lo largo de la vida y sobre todo les entiendo y me encantan. Pues ahí está. Qué mejor que tener a Bolo Salín a partir de este lunes con nosotros. Bienvenidos, bienvenido a tu casa y por supuesto encantados de escuchar de quien vive los deportes, porque lo practicas, porque lo has practicado desde niño. Y por supuesto que también tienes trayectoria en esto de hablar y tu currículum nos habla justamente de una persona interesada también en comunicar, que es lo que buscamos aquí en Radio Fórmula Bolo. Así es, Lili. Estuvimos un tiempo trabajando para doblaje. Sí. Estuvimos en algunas películas, un poco de locución comercial por ahí también. Siempre me ha gustado trabajar a micrófonos y pues con la voz, que ojalá esté bonita. Mira, lo importante, Bolo, es que tienes la disponibilidad de estar con nosotros en este espacio informativo. Digo que lunes con lunes vas a tener aquí abierto el micrófono en Radio Fórmula Morelos, que insisto, ahora es tu casa, en nombre del licenciado Rafael Pérez Javid. Te doy la más cordial de la bienvenida, porque tú vas a estar dotándonos de la información deportiva más importante. Y bueno, va a ser interesante que también la gente que te escuche pueda estar en contacto contigo, te haga sugerencias, que deportes sí, que deportes no. Porque bueno, tenemos una audiencia con gustos diversos. Obviamente que podemos entender que hay deportes predilectos, pero seguramente el público nos marcará la pauta. Y bueno, vemos en ti, Bolo Salín, una muy buena disposición para integrarte al equipo. Muchísimas gracias. Ojalá le guste a todos los radioescuchas, a toda la audiencia. Vamos a tratar de abarcar lo más importante, pero de todo un poco. Y justo ya entrando en materia, Bolo, ¿traes algo preparado para arrancar en esta ya tu sección deportiva? Claro que sí, te puedo platicar. El martes fue la final del Mundial de Béisbol, donde Japón, que es el nuevo campeón, le gana 3 a 2 a Estados Unidos. Murakami lo hace de nuevo y vuela la bola por el estadio, por el lado derecho. Murakami es prácticamente el responsable de eliminar a México la bola por el lado derecho. Y más adelante, en el inning 8, Schwarber, que trabaja para los Phillies de Filadelfia en la MLB. La vuela por el centro del estadio, pero no fue suficiente para alcanzar a los samuráis. Y Japón se corona como el gran campeón del Mundial, 3 a 2. Un partidazo donde lo de México fue un sabor amargo, porque nos da gusto que lleguen ahí. Sí, pero perdieron y nos da coraje. ¿Qué le falta al béisbol mexicano, Bolo, desde tu opinión, para competirle a Japón? Bueno, los japoneses son buenos en todo, ¿no? Líderes, sobre todo en el béisbol, ¿no? Bestiales. Yo creo que nada, yo creo que fue un gran partido. Dieron todo lo que tenían. Y simplemente, pues el deporte así es, la voló el señor Murakami y se nos fue en las manos. Claro. A Rosarena y Verdugo, un gran mundial. Sí. Y, pues, esperemos que sigan dando noticia, porque hasta el otro mundial van a venir otros jugadores. Sí, qué maravilla. Nos tuvo al pendiente, y debo decirle, aun los que no somos tan fanáticos del béisbol, estuvimos al pendiente. Bueno, tenemos un gran promotor del béisbol en nuestro país, ¿no? El fanático de Palacio Nacional. El fanático número uno. El número uno del béisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, en realidad, insisto, nos mantuvo boquiabiertos el mundial de béisbol y orgullosos de la selección, que sabíamos que era competitiva, pero nos sorprendió gratamente. Claro, y también, pues, nos genera la curiosidad para hacer más fans. Sí. Y tener más de cerca el béisbol, que es un gran deporte. Sí, incluso aquí en Cuernavaca hay espacios para practicarlo, y ojalá que este mundial sea la pauta para que nuevas generaciones, chavitos, charitas, se puedan acercar a este, que incluso es considerado como el rey de los deportes. El rey de los deportes, sí, abotera en el diamante. Este jueves arranca la MLB, las grandes ligas, y los Dodgers, que para mi gusto son los que se van a coronar como campeones, arrancan con el mexicano Julio Urias, zurdo y culichi, entonces, pues, la idea es mandarle las mejores vibras y que tenga su primer victoria. Juegan ante Arizona Diamondbacks a las 8 de la noche el jueves. En el soccer, todo el mundo ya vimos que la selección mexicana empata 2 a 2 contra Jamaica. ¿Cómo ves? Pues ya no sé si reír o llorar, bolo, porque, bueno, se habló tanto de la reestructuración de la selección mexicana, cambios de directivos, nuevos funcionarios, y el resultado que no se le puede ganar a Jamaica, ¿no? Que a duras penas se le logró el empate. Sí, soy de la idea que deben dejar trabajar un poco a este nuevo director. Sí, claro. Pero, pues, también perder contra Jamaica es algo pesado. Bueno, no perdieron, empataron, perdón, empataron, ya lo estoy. Pero supo derrota. Me sentí, se la sentí como derrota. Fue gol de Orbelín Pineda en el minuto 17 y del señor Irving en Lozano en el 45, un poquito más allá. Yo creo que lo más importante del partido que fue en el Azteca fue el minuto de silencio para el señor Chabelo, que es un ícono de, no de la televisión mexicana, sino de México entero. Es lo destacable de este partido. Y, bueno, te puedo comentar también de la NBA. Por favor. Ayer fue el gran regreso de LeBron James a los Lakers. Jugaron contra los Bulls. Y no fue lo que se esperaba. Bueno, pierde el rey LeBron James, pierde 108 a 118. Y sus 19 puntos y 8 rebotes no fueron suficientes para llevarlos a la victoria. Fue un poco como desesperanzador. Tienen que levantar su nivel porque, de seguir como van, pueden quedar fuera de los playoffs. También en la NBA, el jugador Jay Morant, que está de regreso a las canchas, después de haber estado suspendido en un video escándalo. Salió ahí en un Twitter con, en un video de Twitter y en varias redes sociales con un arma. Entonces la NBA lo suspende. Al parecer ya se pudo defender. Le dan el permiso de regresar. Él juega para los Grizzlies de Memphis. Y en su primer partido mete 17 puntos. Ayer mete 27 puntos. Él demuestra y aclara que quiere olvidar todo lo pasado y regresar a su gran nivel para poder entrar a los playoffs. Bien, pues ahí está. Ya lo escucharon. Bolo Salín, iniciando en esta sección de Fórmula Deportes aquí en Radio Fórmula Morelos. Y bueno, para redondear el tema de tu presentación, ¿Deporte favorito en este momento? NFL. Definitivo. Definitivo. Ok. Si hubiera un tipo de podio, me quedo con NFL. Me voy para la NBA. Ok. Y el béisbol. Perfecto. Bien, pues ahí iremos complementando, ¿no? Porque yo soy pambolera, como la mayoría. Ah, bueno, ¿a qué le vas? ¿A qué le vas? Yo pambolera. Y bueno, te vas a burlar un poco de mí. Aunque no te encante el fútbol, siempre me cuesta trabajo. Pero lo tengo que decir, mi equipo es el Atlante. Aunque mal, mal, mal. Siempre he leído el Atlante desde niña, que es algo de tradición por mi padre. Y ninguno de mis hermanos, que son hombres, le van al Atlante. Entonces, alguien tenía que irle al Atlante. Sí. Y acá está tu servidora atlantista. Muy bueno, gran equipo. De los pocos. No, bueno, ahorita por la calle de la amargura. Pero, sí, es lo que me apasiona el fútbol. Y qué bueno, insisto, que te sumas, que traes esta propuesta muy fresca, debo decirlo. Muchas gracias. Volo, bienvenido una vez más. Y sígalo. ¿En dónde te pueden encontrar en tus redes? Porque también ahí irás compartiendo e irás interactuando con la gente. Sí, en TikTok estamos como Volo Salín. Después vamos a tener ya un Facebook, vamos a tener ya un Twitter y todo, ya enlazado a todo lo que vamos a estar trabajando aquí con ustedes. Qué maravilla. Pues, bienvenido, ahí está Volo Salín en su presentación aquí en la sección de deportes del noticiero de Radio Fórmula Morelos. Lo va a escuchar todos los lunes a las 4.30 de la tarde. Y, bueno, nos tiene sorpresas justamente a través de las redes sociales. Así es que muy atentos a la información que nos habrá de compartir cada lunes Volo Salín. Amigo, pues, qué padre tenerte aquí. Estás en tu casa y, por supuesto, el mayor de los éxitos. Seguro más. Muchísimas gracias, Lili. Muchas gracias también a todos aquellos que nos escuchan y, pues, a darle. A darle, a darle. Pues, va a ser el preámbulo cada lunes para después seguirnos de largo con la fórmula de Sorbañanos. Una media hora antes, usted ya tendrá un preámbulo. Y, bueno, siempre es bienvenida a la información deportiva. La gente aquí en Morelos está al pendiente, interactúa. Y, bueno, ahora, desde luego, insisto, tendremos esta oportunidad, incluso también de interactuar en redes sociales con Volo Salín.